Si somos tú y yo, si jodan los demás, estamos solas en la habitación Lo hacemos son cincuenta sombreres, no maquillamos, no no velele Sorríbete como lo dijo Rey, un poquito de mí Vamos a hacerlo como si no importara, vamos como si no lo se acabara En secreto, mami, a puertas cerradas, solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara, como si no lo se acabara En secreto, mami, a puertas cerradas, solo se ve el humo por la ventana Aquí si tú controla el tiempo, donde vengo mi reto Aquí si tú controla el cama, quiero que no se alzame Aquí nos quedemos con nosotros cerradas en la habitación Porque ahora está lloviendo, otra vez, otra vez, debe ser, otra vez Porque ahora está lloviendo, otra vez, otra vez, debe ser, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no, solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón, ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Ey, y me cansé de poner cuero Soy como para gritar al mundo que te quiero Quiero que no me vacaciones si no estamos en enero Llévame de vieja, quiero ser tu pasajero Y yo me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te veo lo intenté La verdad no me importa perder el ayento No hay tu boca para conquistarte, me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos velele Yo creo en ti como lo dijo Rick Vamos a sacarnos las ganas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!